Como parte de la agenda de festividades por el aniversario número 43 de la Escuela Coronel Félix Humberto Pineda, se llevó a cabo el concurso de libro leído desde las 10 y 30 de la mañana del miércoles 25 de octubre. Quienes participaron fueron alumnos del cuarto y quinto grado. El saludo de bienvenida estuvo a cargo de la alumna Daniela Hernández. Saber leer, saber expresarse, saber escribir es un arte. Hablar en público que hoy tienen esta gran oportunidad es un dobo que ponen a disposición de la comunidad félixiana. Nos llenamos de gran alegría y satisfacción. Damos gracias a Dios por poder estar presentes en este acto muy importante como es el concurso de libro leído. Expresar todo lo que su corazón, sus sentimientos y sus conocimientos lo tienen. Queridos compañeros, les deseo mucha suerte. Os doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, Coronel Félix Humberto Pineda Correal. La apertura del acto lo realizó la directora de la institución, licenciada Ligia Salazar. Leer un libro es desarrollar muchas destrezas. Aprender a hablar con fluidez, mejorar nuestro vocabulario. Y una de las guías más importantes, saben que una de las metodologías más grandes que hay es el saber leer. Quien lee, aprende. Y quien no lee, no aprende. Entonces, ¿cuán importante es leer? ¿Y cómo comenzamos a leer? En las aulas. En el hogar, nosotros ya tenemos algunos años realizando este tipo de eventos, son cortos, como lo dije hace un momento. Primeramente, porque no a todo mundo le gusta, pero tratamos de que los niños aprendan a leer. Pero no a todo mundo le gusta estar en un espacio escuchando a hablar a las personas. Fueron cuatro los participantes en este concurso, dos de cuarto grado y dos de quinto grado, quienes fueron presentados ante el jurado y público presente. Ideal Cárdenas fue el primer participante. El 29 de noviembre de 1872, en Estados Unidos, su infancia y adolescente estuvo perdida en una educación desesperada. Las palabras y la literatura estuvieron desde el comienzo, puesto que si bien no pertenecía a una casa desesperada, la educación era lo principal. La segunda concursante fue Ailín Medina. Cuando buscan otras palabras, con su obra, con su propia historia, que consta de 15 capítulos, la cual narra a cuatro hermanos con personalidades diferentes, ambientadas en el contexto de la guerra de la asunción, la cual comienza con las hermanas y entiendas nostalgias y princesas por lo que se enseve a su padre que se encuentra en la guerra. Ismael Canmuendo fue el tercero en dar su discurso del libro leído. Esta historia trata sobre la familia Amar, cuando su papá se fue a la guerra. Ella, Me, Jo, Ben y Ami son hermanas, las cuatro hermanas, que lamentan que su padre fue a la guerra. Ella, ellas en Pascua reciben dar un regalo a su mamá y su mamá en agradecimiento les da un libro a cada una en Navidad. Ellas sacrifican su desayuno para darle a una familia más necesitada que a ellos. Y la cuarta concursante fue Noelia Proaño. La mamá en forma de agradecimiento les dio un libro a cada una. Al día siguiente la mamá dijo que vamos a darle nuestro desayuno a unas personas más necesitadas, a la vecina, que tiene seis hijos. Las chicas dijeron que sí y fueron. Les dieron el desayuno. Mientras las chicas estaban afuera conversando y jugando, la mamá les llamó adentro. Los cuatro participantes fueron reconocidos con un diploma. Fueron dos ganadores que recayeron en Ailín Medina del cuarto grado y Noelia Prado del quinto grado. Ellas dejaron un mensaje para que los niños practiquen más la lectura. Que tienen que practicar lectura y que sigan leyendo porque ahí se va a mejorar su vida. Que leer ayuda a la imaginación para procesar más la información.